¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Disco do Error. Hoy vamos a seguir con el curso de Java y hoy vamos a ver los atributos y métodos estáticos. Como recordaréis, creo que lo vimos sobre todo en funciones, vimos la palabra reservada static, ¿verdad? Os comenté que en objetos nos centraríamos un poco más en ello y explicaríamos. Bien, pues hoy vamos a explicar para qué sirve y lo que podemos utilizarlo, tanto en atributos como en métodos, para que veáis un poco la utilidad que tiene. Bien, vamos a empezar con el tema de los atributos. ¿Vale? Vamos a ver. Cuando un atributo es estático, significa que todas las instancias de ese objeto comparten el mismo valor. ¿Me explico? Imaginaos que vamos a tener aquí, le voy a llamar private static double, le vamos a llamar plus, ¿vale? Vamos a decirle un plus inicial, por así decirlo. Les pongo un ejemplo. Eso quiere decir que si yo por ejemplo ahora creo tres empleados, creo tres empleados, todos van a tener ese plus 300. Si yo, si yo creo, no, si yo en uno de ellos le cambio el plus, vamos a suponer que ahora plus vale, ¿qué te digo yo? Vale 200 en el segundo empleado. Pues en el primero y el tercero también va a cambiar. Es decir, es como digamos como una variable global a todas las instancias, las instancias. Cuidado. Y también nos permite llamar al valor directamente. Por ejemplo, fijaos que aquí he dicho también una cosa que diréis, oye, pero esto dijiste que no lo hacías. Sí y no. ¿Por qué? Porque al ser estático, al ser estático, cuidado, no confundáis estático con constante. Lo del constante es el final. Eso es otro tema. Que muchas veces me lo han dicho de que sí es lo mismo. No, no es lo mismo. Pues esto es otra cosa. Aquí lo bueno es ponérselo un valor. ¿Por qué? Porque toda, porque al, digamos, al iniciar el programa, esto lo capta y que se queda con 300. ¿Qué pasa si lo pones en el constructor? Que cada vez que crees un, crees un, crees un, digamos, ¿cómo decirlo? Cada vez que crees un objeto se va a mantener. ¿Lo puedes hacer? Sí, pero claro, entonces, por ejemplo, eso que he dicho antes se te puede jorobar. Porque, por ejemplo, imaginaos que yo tengo tres, ¿no? Tres empleados. Tengo tres empleados, a uno le cambias a 200, claro, cambia los tres. Pero imagínate que ahora cree un cuarto empleado. Entonces, si yo lo pusiera dentro del constructor, ese plus cambiaría todos otra vez. Lo reiniciaría, digamos, de una manera. Entonces, yo os recomiendo esta forma, ¿vale? No tengáis problemas, no pasa nada. Si le ponéis en vez de private, public, vais a ver lo siguiente. Por ejemplo, empleado, ¿no? Podemos llamar atributos, atributos estáticos. ¿Cómo se llama algo estático? No hace falta hacer una instancia para llamar algo a estático. Se puede llamar directamente desde la clase. Es decir, podéis hacer empleado punto tal. Una cosa muy buena en esto es, por ejemplo, lo del static. Por ejemplo, hacer como una especie de clase de constante. Que os vuelvo a decir, estático no es igual a constante. Sino que ayuda a lo que sea constante porque así no tienes que crear una instancia, no tienes que crear una clase constantes. Podéis llamarlo directamente. Entonces, recordad, para llamar atributos estáticos, atributos y métodos, también vale para los métodos. Podéis hacerlo desde la propia clase. Recuerdo que tenía un ejercicio en esto. Creo que era, no era de programación de datos de objetos. O sí, no me acuerdo ahora mismo. No, creo que no. Era, no me acuerdo, creo que era el de funciones 5, el de validar el ccc, puede ser. Que el atribut, creo que el método era estático. No me acuerdo ahora mismo muy bien. O hice una clase, quizás fuera una clase particular, no me acuerdo ahora mismo. Pero recuerdo que sí lo he hecho. Bueno, y lo sigo usando, claro. Es decir, lo estático sirve para que no tengas que crear una instancia de ese objeto. Sino que tengas que llamar a algo directamente. En plan, oye, dame esto. Ya está. Otro ejemplo muy bueno. Métodos sueltos. Yo siempre solo tener en los proyectos una clase que tenga métodos sueltos. En plan de, yo qué sé, generar número aleatorio. ¿Para qué quiero crear una clase? Si eso lo voy a llamar a eso y ya está. Pues para eso lo hago estático. Que solo se llame a ese, digamos, como superindependiente y ya está. No depende de una clase. No tengo que generar una instancia de una clase para hacerlo. ¿Entendéis? Es un poco para eso. Para esa es la idea. Otra cosa que os he utilizado mucho, el tema de los atributos estáticos, es para, por ejemplo, que esto si, esto si lo recuerdo que lo hemos hecho, que es en el de programación, de programación de objetos, el 12, si no me equivoco, que es el del almacén de bebidas. Tengo un atributo estático que digamos que lo utilizo de ID. Para saber, digamos, por qué ID voy, ¿no? ID de producto era. Claro, como tengo un atributo estático, ese ID empieza en 1, todos tienen 1, todos los objetos que van a ir creándose, bueno, todos, todos tienen 1. Y cada vez que yo voy creando un objeto, le voy aumentando 1. Entonces, como en plan de producto 1, producto 2, producto 3, como si fuera un ID, un auto incrementado en base de datos. Más o menos esa es la idea. Por ejemplo, eso es una muy buena idea. Entonces, recordad, resumiendo, básicamente es atributos estáticos, es un atributo que es común a todas las instancias de la clase. Repito, a todas las instancias de la clase. Si cambia 1, cambia en todas. En todas. Muy importante. Y bueno, lo del tema del método, simplemente vamos a suponer, vamos a suponer que el plus es estático. Por poner. ¿Vale? Una cosa muy importante con el estático. Todo aquello que esté dentro de algo estático, todo aquello que esté dentro de algo estático debe ser estático. En este caso, por ejemplo, no podemos hacerlo estático. ¿Por qué? Porque tendría que hacer estático la edad y tendría que hacer estático el salario. Y eso no me interesa. Entonces, por ejemplo, no sé, vamos a hacer public static, vamos a llamarle, vamos a hacer el set, digamos. Set plus, vamos a llamarlo. Claro, como el plus es estático, puede estar dentro de este método estático. Eso es una de las putadas que tiene esto de estático. Que es como, yo lo llamo a veces como un virus, ¿sabes? Es en plan de, si tú quieres hacer estático algo, lo tienes que hacer estático todo. Entonces se va como propagando. Y cada vez necesita más estático. Por eso hay gente que no le gusta demasiado. Yo escucho a gente decir que estático es la mierda. No. A ver. Tampoco es una cuestión, es como el azúcar, ¿sabes? En su justa medida, ¿sabes? Tampoco es malo que te tomes una cucharadita, que te, que te esté chupando un puto saco de azúcar, ¿sabes? Pues es un poco la misma idea. Es decir, en su justa medida es útil. Por ejemplo, a ver, hemos dicho, pues plus es igual, vamos a poner al valor este que nos ponen. Vuelvo a decir, no es constante. Que muchas veces se equivoca la gente con eso. Voy a poner plus, bueno, volví plus. Para que lo veáis. Y bueno, vamos a verlo un poco en directo, ¿no? Por ejemplo, voy a, un segundito. Bien, vamos a hacer una pequeña mejora y es que en plus, en vez de poner el, el, el double plus, le vamos a poner el plus del estático, ¿vale? Para que lo veáis. Para verlo un poco en utilidad. Entonces, fijaos, tenemos aquí tres empleados, si no me equivoco era cuando tenían más de 40, tenían un plus, ¿vale? Entonces, si tenemos aquí, esto va a mostrar el plus que hay ahora, que este va a ser 300. Entonces, si mostramos todos los empleados, vamos a hacer tu string, dos y tres, vale. Mostrará ahora mismo, bueno, no hará nada, pero vamos a poner a todos que tengan más de 40. Vamos a poner aquí 57, aquí vamos a poner 50 y 62. Para que todos tengan plus. Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es empleado.setplus y lo voy a poner a 100, ¿vale? Para que veáis. A ver, vamos a hacerle también aquí el plus a cada uno, ¿vale? Y ya le vemos el suelo que tiene. En este caso, van a aumentar. Esto es para que aumente. Entonces, ahora, esto le pondrá el plus a 100 y volverá a hacer lo mismo. Para que veáis que le aumenta, pero solo 100. No le aumenta a todo. No le aumenta a esos 300. Es decir, que afecta a todos. ¿Vale? Fijaos. Vamos allá. Fijaos. Aquí. Estos son los primeros. 300. Fijaos. Teníamos aquí 5300, 6300, 7300. ¿Vale? Porque hemos puesto todo apuesta para que suba. Fijaos en el siguiente. Hemos hecho lo de empleado.setplus. Esa constante. Joder con la constante. Ese atributo estático lo he cambiado a 100 y ahora fijaos. Cuando lo vuelvo a hacer el plus, no aumenta a 300. Aumenta 100 en todos. No solo en uno. No he hecho cada uno decirle, oye, pues mira, tú cambia el plus a esto, tú cambia el plus a esto, tú cambia el plus a esto. Claro que eso ya si es individual ya es otro tema. Pero al ser algo, digamos, general, estático, es como en plan global. Pues se puede hacer así. ¿Vale? Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Si tenéis dudas, ya sabéis, caja de comentarios, comentar. Oye, esto no lo entiendo, esto sí, etc. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!